Música Madrugamos para irnos a nuestro siguiente destino En tan solo 40 minutos pasamos de Córdoba a Sevilla Música Quinto día de nuestra vuelta a España con el Spain Pass Hoy nos toca visitar Sevilla Y que mejor sitio que empezar en uno de los sitios más turísticos Que es la Plaza de España Más turísticos que normal porque es que yo estoy flipando con la vista que tenemos aquí Música Música La Plaza se inauguró en la Expo del 29 Este era el pabellón central y también aquí algo que podéis hacer Aparte de una vuelta en caballitos y todo pues es ir en barquita Por este precioso río que rodea la plaza Música Como sabéis aquí en la Plaza de España están todas las provincias de España Y encontramos para mí una de las mejores Música Música Que es mi Terriña, mi Pontevedra Vamos a limpiarlo Ahí está Música Una de las cosas más típicas que puedes hacer en Sevilla Es darte un paseo en un coche de caballos Que el precio está entre 45 euros, unos 40 minutos, una hora Algo muy recomendable, muy típico de aquí Así que vamos a darnos una vuelta Música Como siempre decimos, si tenéis un día para una ciudad Una de las mejores formas de verlas es turístico Y aquí estamos, recorriendo Sevilla en el... ¡Vámonos! Música Bueno, Sevilla es una ciudad donde hay que pasear mucho Y parar, tomar unas cervecitas, unas tapitas Es lo que hacen sevillanos Así que vamos a seguir Vamos a seguir sus ejemplos Y nos vamos a llamar un poquito de besos Música Música Ahora toca comer, estamos en la chutea Paola aprovechando que la niña está durmiendo Y me deja comer algo... Muy rico Música 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 ¿Qué tal? Yo quiero más La azotea La azotea Un sitio, un restaurante Que no tengo palabras Me da pena Daniela que no puede comer Porque el postre último de chocolate fue... Llevamos dos horas y pico aquí Que me tenía que enseñar como lo hacen Porque si no, es que no me quedo tranquila Ahora seguimos enseñando Sevilla Vamos para el centro, ¿vale? Música Seguimos andando por Sevilla Hemos llegado a la plaza del triunfo Una plaza especial, ¿por qué? Porque está el Alcázar, está la catedral Y está el Archivo de Indias Y todo esto es patrimonio de la humanidad Así que hay que venir aquí a visitarlo Vamos a seguir Música Música Mola viajar y mola Sevilla Eso dice una polaca A vosotros todos ahí A levantarte de ahorradores Hay mucho que hacer en Sevilla Esto es lo que hemos hecho en un día Y siempre hay verano Y siempre hace buen sol Nunca llueve aquí Chao Hasta luego Hasta luego